Y aunque respiro, no siento que vivo, soy fugitivo de tu amor. Y aunque respiro, no siento que vivo, soy fugitivo de tu amor, fugitivo de tu amor. Hacía tanto tiempo recuerdo que tú me buscabas y con mi orgullo absurdo yo te ignoraba. Fueron tantas las veces que tú me hablabas y la puerta de mi corazón siempre cerraba. Y es que cómo no quererte, cómo no amarte, sin yo merecerlo de ti me hiciste parte. Una y otra vez la espalda te di, aún no lo entiendo, cómo te preocupas por mí. Comenzó a conocer al Señor y aceptarlo como su Salvador a los 16 años de edad. Él empieza a escribir sus primeras canciones siempre basadas en la piedra angular Jesucristo. Y desarrolla su talento en un género muy conocido, muy llamativo, como el rap y el reggaetón. Música que hasta el día de hoy hace de él su sello particular. Comenzó a escribir canciones acerca de su fe en Jesucristo, poniéndolo en movimiento contrario al género en general de lo que tenía el reggaetón y el rap. Encontró una resistencia constante, pero el repertorio y el material de sus canciones fueron mejorando y creciendo y aumentando con el favor de Dios. El disco más reciente se titula Solo Rap y cuenta con 21 canciones llenas del puro contenido directo de las vibras del corazón, como él lo describe. Tenemos el privilegio de tener entre nosotros, le damos gracias al Señor por la vida de Manny Montes que nos visita hoy, por quien pedimos que nos quede de palmas por parte del Señor. Le invitamos que venga acá, que esté entre nosotros. Le doy un aplauso más fuerte a este varón de Dios que ha revolucionado el género. Quédate en el camino, desde atrás nuestro vecino, porque tú nos prometiste. Bienvenido en el cielo para poder tener aquí al varón que tú levantaste Señor hace muchos años atrás y que el día de hoy Padre viene a contarnos un pedacito de su vida, un pedacito de su fe, así como también deleitarnos y edificarnos con el talento y su música. Padre bendecimos sus pies, bendecimos sus labios y en donde él esté, seas tú acompañando con tu gracia, con tu favor y rodeando también a toda su familia. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice Amén. Le doy un aplauso a Manny una vez más. Para darle un aplauso fuerte a Cristo Jesús, quien se lleva toda la gloria y toda la honra, para ver una bendición poder estar aquí en la iglesia Casa de Olivo, gracias al Pastor Mauricio, su amada esposa y su equipo de trabajo, por venir a la puerta de su congregación para llegar hasta aquí, por lo que el Señor nos ha dado, Dios ha sido bueno, llevamos varios días acá en este hermoso país, Ecuador, un país que amo y que me encanta, un país hermoso, ustedes son bendecidos, son bendecidos, cuando dicen Amén. Amén. Y la realidad es que hemos estado trabajando bastante durante todos estos días, pero a la misma vez también tuve la oportunidad de, como se dice, turistiar algo, porque siempre es como viajar, a veces la gente dice, ay qué bueno, estás viajando, ahí estás en Colombia, estás en Argentina, y a veces lo único que uno sabe es del aeropuerto, del hotel y del sitio del evento y nos fuimos. O sea que no es tan lindo como parece, pero lo lindo es que podemos llevar las buenas nuevas de Jesucristo a la gente, y eso es lo que nos ha, ese ha sido el objetivo y la misión durante estos 17 años que llevamos haciendo esto. Amén. Bueno, yo quisiera en esta mañana traer una palabra, y voy a cantar varias canciones, pero yo quisiera traer una palabra para el corazón de cada uno de ustedes, y yo quisiera que me acompañaran en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo, Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 14, al 13, del 7 al 13, Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 13. Dice la palabra, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, yo me imagino cuando Juan escribió eso diciendo, si Dios nos ha amado así, y abriendo sus brazos, porque qué grande es el amor de Dios. Dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros, nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Dar un fuerte aplauso a Dios, la palabra de Dios está bendecida. Qué lindo es Dios, qué bueno es Dios, Dios es maravilloso. Gracias al hermano por esa linda introducción, yo sí me lo llevo para todos los eventos, para que me presenten así de lindo, ¿verdad? Como decía el hermano, vengo de Puerto Rico, de una ciudad llamada Guadilla, específicamente el barrio de Tamarindo, un sitio un poquito complicado, me crié, es un lugar no cristiano, de hecho mis papás todavía no son cristianos, porque estábamos creyendo la palabra del Señor, que dice, creen en el Señor Jesús, y serás salvo tú, y tu casa. Y aunque no me crié en un lugar cristiano, Dios tenía planes conmigo. Y dice, no importa el lugar donde tú te hayas criado, o el entorno en el cual tú te encuentres, cuando tú te depositas en las manos de Dios, Dios hace cosas lindas en tu vida. ¿Cuántas hay bendito? ¿No han desayunado aquí? ¡Amén! Cuando te depositas en las manos de Dios, Dios hace cosas extraordinarias en la vida de uno. ¡Amén! ¡Amén! Tienes que creerlo, hermano, tienes que creerlo, yo lo creí. Y a mis 15 años de edad, cuando conocí a Cristo, en un campamento de jóvenes que me invitaron, una prima, porque realmente yo no conocía de Dios, como leía, no me crió un lugar cristiano, y ella la invitaron, y para que la dejaran, pues tenía que ir con alguien, la mamá dijo, no, tú no vas sola para allá, porque yo iba a ir con un noviecito. Entonces tenía que llevar a alguien para que la acompañara, y yo no quería ir, pero me dijo, van a ver muchas nenas lindas, y yo fui a ver las nenas lindas. Pero la sorpresa que me llevé fue que no conocí a ninguna nena linda, conocí a un nene lindo que es Cristo Jesús. Y mi vida cambió desde ese día. Dios me dio sentido, me dio propósito, me dio identidad. Y puso un sueño en mi corazón, y era poder llevar el mensaje de Papito Dios a los jóvenes. Y durante 17 años hemos estado haciendo esto a través de la música urbana. Al principio no fue nada de fácil, ha habido mucha oposición, pero cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando se hacen cosas diferentes, siempre va a ver oposición. Los tiempos cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. Y hay una generación que necesita escuchar la palabra del Señor. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer, contar de que esa gente que necesita de Cristo, escuche la buena nueva, y sepa de que hay un Cristo que cambia, que transforma, y que salva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pues yo quisiera hablar un poquito sobre el amor de Dios. Cuando tú y yo conocimos a Dios, no lo conocimos en su nivel. Él tuvo que venir a nosotros. Y usted no ama porque usted quiere amarlo, porque usted es bueno, porque usted es espiritual. No, usted sencillamente ama a Dios porque Él te amó primero. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? Él te amó primero. Esto le quita la ganas de presumir a cualquiera. Porque el sacrificio se convierte en lo que manifiesta el amor y el motivo. El amor es el motivo del sacrificio. ¿Qué es lo que hace el amor? El amor mira el problema. Y entonces determina que lo que se requiere para alcanzar lo que se ama es un sacrificio. Porque el recipiente de ese amor no tiene nada que darle a cambio al que está amando. Bueno, entonces esto nos presenta una pregunta y no es una pregunta retórica ni filosófica. Más bien de carácter existencial. O sea, la pregunta es, ¿podemos amar a algo o a alguien que no nos ama a cambio? No conteste. Puede ser usado en su contra. Voy a repetirla de nuevo. ¿Podemos amar a alguien o a algo que no nos ama a cambio? Si la respuesta es sí, entonces tiene que haber una evidencia de ese amor. Porque tú puedes decir por la boca, sí, 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 yo lo amo. Pero tiene que haber una evidencia de ese amor. No solamente de palabras, sino de acción. Si la respuesta es no, entonces no hemos aprendido a amar. Realmente no hemos aprendido a amar. Porque la prueba está en el sacrificio. Y Dios es un Dios de amor. Que aún cuando nosotros fallamos, nos vamos por el camino incorrecto. Muchas veces tropezamos, fracasamos en el camino. Dios nos sigue amando porque eres un padre de amor. Mientras nosotros los seres humanos vemos a alguien que falla y rápido somos muy prestos para criticar y para juzgar, Dios no es así. Dios nos ama y como papá, que es de nosotros, quiere lo mejor para nosotros. De eso yo puedo hablar. Porque Dios a mí, cuando nadie me veía esperanza, decían, ese va a ser un futuro drogadicto, como su papá, como su primo, como su tío. Ese va a ser un futuro narcotraficante, como su hermano, como su primo. Ese va a ser un futuro ladrón, un asesino. Porque eso es lo que había en mi familia. Entonces la gente ya tenía su bolita de cristal y decía, ah, ese va a terminar como todos en la familia. Entonces mientras el hombre te ve desde una forma, porque el hombre suele verte de una manera, desde el cielo te ve desde otra óptica. Y a mí desde el cielo, mientras otros me veían como un futuro drogadicto, desde el cielo me veían de otra forma. Y mientras el ser humano te cierra las puertas y te dice que no puede, en Dios siempre hay una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso si has fallado en el camino, si has caído, levántate. Porque tropezando se aprende a caminar. En Dios siempre, lo diga bien, siempre va a haber una oportunidad. Y esta canción dice así. Que todos te abandonen en la adversidad Y caer en lo profundo Al puerto de un abismo Pero solo tú me dices una oportunidad Y hoy por fin veo la luz Y vuelto a sonreír Y solo porque tú Partiste la fuerza para resistir Y el que no todavía me acuerdo Que casi yo me pierdo O estaba apuntesiento Todos me daban por muerto Mi futuro era incierto Por ti mis ojos fueron abiertos Si no fuera por la pausa Que es en aquel momento Y yo estuviera perdido y sin rumbo Y sin destino por ahí dando tumbo Un pero sin merecerlo Me diste una nueva oportunidad Y yo estuviera perdido y sin rumbo Y sin destino por ahí dando tumbo Un pero fui más que sabio Y la supe aprovechar Y hoy por fin veo la luz Y vuelto a sonreír Y solo porque tú Me diste la fuerza para resistir Y yo sé lo que es la fama Y cuando la gente te aclama Si estás en tu momento Todos te aman Pero cuando hubo cambio en el panorama Solo quedaste tú Y es que solo tú No me dices mentiras Solo verdad Solo tú Cuando no nos lo decíamos Traste piedad Y me diste la luz Cuando me pausaba En la oscuridad Solo tú Me diste una nueva oportunidad Gracias porque Y yo estuviera perdido y sin rumbo Y sin destino por ahí dando tumbo Un pero sin merecer No me diste una nueva oportunidad Y yo estuviera perdido y sin rumbo Y sin destino por ahí dando tumbo Un pero fui más que sabio Y la supe aprovechar Y por mí me voló la luz Y puedo sonreír Y solo porque tú Me diste la fuerza para resistir Y por mí me voló la luz Y puedo sonreír Y solo porque tú Me diste la fuerza para resistir Gracias padre No hay palabras Para agradecerte Por lo que has hecho por cada uno de nosotros ¿Quiénes son ese gentío? ¿Por qué me miran mal? ¿Por qué se grite río? ¿Acaso soy metido en algún lío? Solo sé que tengo miedo Y tengo escalofrío Porque me gritan como si de algo fuera culpable Quisiera decir algo Pero no dejan que yo hable Porque no es inevitable Lo que yo de ellos es falpable Que fue lo que hice Y por qué me siento tan miserable Todos me empujan y a la vez También me golpean Porque yo solo trato de pararme Y me empatean Me preguntan ¿Qué será lo que sus mentes planean? Veo mil suspiros Veo que mi muerte desea Mi espalda saldrá más De manera ruda Escupe mi rostro, mi mente Y mi frente más surdo Grito fuerte por favor Que alguien me dé ayuda La diferencia hacia mí Es realmente ruda Soy absorto Inmóvil Vecito de asombro Sin aire Trato de estir Cada vez más hondo De la caca de un palero Pensando encima de mi hombro Mi muerte es inevitable Entonces ¿Para qué me escondo? Y es que Miraste 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 Del cielo Del cielo Y viste a ser culpable Y viste a cada uno de nosotros Pero nos amaste Borraste Por tu sangre y de la cruz Pero amaste Que era yo que merecía un hombre Yo también encontré el amor Y tú Si la mano me sentiera A cargar esta pesada cruz Y ese pozo yo cogiera Cambio desapareció Como si no me conociera Pero qué es lo que pasó Si tan solo Yo me sentiera En la gente Y mis padres Llorando sin consuelo Trarraron Y le voy a mandar Rebándole que ven en el suelo Se pudieron hacer Era mucho aquel revuelo Solo les pude decir Nos veremos en el cielo El castillo no me explico Porque soy prisionero El dolor de los doneros El dolor de más severo Me chifaron Nací un monte joven Al matadero Y me dijeron Morirá Sucificado por un madero El destino y sufrimiento Cada vez se agudiza Un vencido de mi muerte Me anaja Y me agoniza De pronto a mi alrededor Todo se moviliza Como si fuera una película Todo se paraliza Llegó Jesús El rey de reyes El verdadero Me dice Levántate Como todo un caballero Se suponía eras tú Que muriera en el madero Pero yo escogí morir Para salvar al mundo entero Él escogió morir Para salvar al mundo entero Para salvar al mundo entero Él escogió morir Gracias Dios Para salvar al mundo entero Porque miraste Gracias Dios Del cielo Gracias Padre Porque era yo Y lo hiciste por mí Lo hiciste por cada uno De nosotros En este lugar Gracias Padre Por tu amor Porque de tal manera Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que Dios Su único Hijo Para que todo aquel Que me crea No se pierda Más tenga Vida eterna Vida eterna Y nace El cielo El cielo Y viste Esté culpable Y me llaman Señor Borraste Con tu sangre Que en el truco Dermas Que era yo Que merecía morir Gracias Jesús Porque éramos nosotros Pero te entregaste El castigo de nuestra paz Sobre Él Y por su llana Fuimos curados Gracias Padre Por mis sacrificios Adelito Fuentes aplausos Para Jesús Conocí un hombre Que quiso comprar Su entrada al cielo Y llegó a pensar Tal vez Todo podía obtener Con dinero El ignorante Olvidó Que lo material Es pasaguero Bienvenidos Somos Activa TV Hoy nos encontramos En un capítulo más De nuestro programa De entrevistas Donde estaremos Conversando De una manera Diferente Con tus exponentes De la música urbana Bienvenido Es para nosotros Un gusto poder estar Esta mañana Acompañados de Emanuel Rodríguez Un artista puertorriqueño De una gran trayectoria Pues quien estará Con nosotros En un nuevo capítulo De nuestro programa De entrevistas En nuestra tercera temporada Más conocido Como Manny Montes Bienvenido a Quito Bendiciones Saludos Contento de estar Compartiendo cada uno De ustedes Manny Montes por acá Y bendiciones a toda esa gente De Quito Que nos están viendo Cuéntanos Manny ¿Cuál es tu experiencia Cuando vienes a Quito A Ecuador? Y en especial a Quito Pues mira Primero que nada El frío me vuelve loco Porque no estoy acostumbrado Al frío Pero es una bendición Poder llegar acá Ecuador Como dije Es un país que la naturaleza Me encanta Yo he sabido Dejar de ir en avión De Guayaquil Para Quito Para irme en carro Para poder disfrutar De la naturaleza Que es un trayecto largo Pero el poder disfrutar No solamente De la naturaleza de Quito Sino de la gente De acá Que siempre nos ha recibido Durante años Con mucho cariño Es una bendición Poder estar acá Cuéntame Entrando un poco más Al tema ¿Qué es lo que te inspira A hacer música? Mira Lo que me inspira Es llevar el mensaje De Jesucristo A los jóvenes A las vidas Que no conocen De Dios Pues yo fui un joven Que no conocía de Dios Y tuve la experiencia De conocerle Y mi misión Siempre ha sido esa Llevar un mensaje De amor Un mensaje De salvación Un mensaje A los jóvenes Que sepan De que hay esperanza Para ellos Entre Dios Tu familia Y la música ¿Cómo distribuyes Tu tiempo? Así mismito Como lo dijiste Dios Mi familia Y la música Dios primero Mi familia Y luego el ministerio De tus temas O de tus canciones ¿Cuál es la que más Te conmueve a ti? La que más te provoca Sentimientos cuando la cantas? Pues mira El inmortal El inmortal Es un tema Que creo que Ha sido el tema Que más ha impactado En todos mis años De ministerio Y hace muchos años Que esa canción salió Y todavía la gente Pues me la pide Y yo la canto Siempre que la canto La canto con esa pasión Porque habla sobre La máxima expresión Del amor Que fue cuando Cristo se entregó Por nosotros Sabemos que tienes Un nuevo proyecto Que es Solo Rap ¿Cuáles fueron Las colaboraciones En ese disco Y qué tiempo Se llevó en hacer? Pues mira Estuve varios meses Trabajando en esta producción Básicamente como Unos seis o siete meses Las colaboraciones En ella está Ingrid Rosario Está Elena Witt También hay un De los muchachos Que también están En mi género De música urbana Como músico Gabriel Rodríguez Eliudel Voices Indio Mar Doctor P Bueno en fin Hay muchos más Tiene 23 canciones El álbum Y está disponible En todas las plataformas Digitales Además de tu trayectoria En la música Sabemos que Has incursionado También en películas Una que me gustaría De la que me comentes Un poco Es sobre la vida Que nace después De la muerte Pues mira Dios me ha dado La oportunidad De también hacer Un poco de todo ¿Verdad? Desde cantar Escribir libros Y también lo que es La actuación Ha estado en obras De teatro En películas Me gusta mucho Esa película De la de Santito Fue muchos años Que la hicimos Habla sobre El testimonio Sobre lo que Él vivió Y fue una película Que impactó Muchos corazones En la película Pues tuve que hacer Papel de malo No sé por qué Siempre ponen Hacer papel de malo En las películas Pero fue Una bendición Porque el poder Llegar a los jóvenes A través de De otra forma Que no sea la música Pues es una bendición total Nos mencionaste Que también escribes libros Hacen unos añitos atrás Escribí mi libro Corazón Abierto Que es un devocional Dirigido a los jóvenes Bien sencillo Con la idea De fomentar La lectura A los jóvenes Porque sabemos Que a los jóvenes Casi no les gusta leer Y es un devocional Para que lean Un capítulo por día Gracias a Dios Pues el libro Ha tenido mucha Aceptación Donde quiera que voy La gente me habla Sobre cómo El administrador del libro Y estamos ya en planes De hacer un segundo Me la tengo que leer Se escucha que es buenísimo Así es Nos puedes también comentar Para futuro Qué tienes ya planificado Qué el público Puede esperar de ti Pues mira Ya estamos finalizando Lo que es La producción Amor Real Edición internacional Yo saqué ya Dos ediciones anteriores El año pasado Y entonces Quisimos hacer una Edición internacional Donde le estamos dando Oportunidad a talentos De otros países Para que expongan Su talento Y darle como que Se empujan Para que también La gente Los puedan conocer Por ejemplo De acá de Ecuador Pues está My Kid Donde se le dio La oportunidad Donde hicimos un tema Que ya ese fue El primer sencillo Del álbum Que se llama Te siento Y ya pronto Va a estar también saliendo El video Mi canal de YouTube Así que la gente Esperen pronto Amor Real Edición internacional Ya más o menos Para el mes de junio Va a estar saliendo Sabemos que tienes Una fundación ¿Nos puedes contar Sobre ella? Pues mira La fundación Se hizo en un momento Dado Donde en Puerto Rico Pasó el huracán María Lamentablemente Fue un huracán Donde devastó nuestra isla Y también Había una escuela Hay una escuela Que ayuda a niños Con problemas de autismo Y el huracán La destrozó Entonces pues yo Me propuse ayudar A esta escuela Porque yo tengo Un niño con condición De autismo Y sé lo difícil Y complicado Que es para los padres Trabajar con niños Con estas condiciones Entonces hice Esta fundación En dado momento Para poder Recaudar fondos Para ayudar Para la La reestructura De lo que es la escuela Y gracias a Dios Se hizo En estos días Me encontré Con la señora Que está a cargo En Puerto Rico De la escuela Y me dice Mira Gracias a Dios La escuela Ya la hemos remodelado Ya está En acción Se están ya Dando las clases Y es una bendición Ponerme Granito de arena En esa En esa escuelita Y si la gente Quiera ayudar ¿De qué manera Puede hacerlo? Bueno ya En realidad Ya ahora mismo Ya lo que Queríamos hacer Ya se hizo Pero ahora Que me acabas De preguntar Y en estos días Alguien me está hablando También sobre eso Creo que Que Dios Que Dios está También tocando Como que la puerta De mi corazón Para que haga Otras cosas Además de eso De abrir fundaciones Para poder ayudar A la gente Con diferentes necesidades A lo largo De Latinoamérica Yo creo que No solamente Quédanos en lo que Es la música Porque sabemos Que bendecimos A la gente Con la música Pero podemos Hacerlo de otra manera Y creo que Próximamente Vamos a estar Haciendo diferentes Fundaciones Para ayudar A diferentes Personas Con diferentes Problemas Y como ya Para finalizar Esta entrevista ¿Nos puedes Dejar un mensaje Para la gente Joven En especial Todavía Para los que No conocen A Cristo Bueno Lo mejor Que puede pasar Por tu vida Se llama Cristo Jesús Dale la oportunidad Yo puedo decir Que lo mejor Que me ha pasado Por mi vida Es Él No había oportunidad No había esperanza Muchos decían Pero gracias a Dios Hoy Llevamos 17 años Haciendo música Llevando el mensaje De Papá Dios A través de las naciones Pero si Dios Lo hizo conmigo Yo estoy seguro Que puedo hacer Algunas cosas Más grandes contigo Solamente tienes Que darle tu corazón Entregar tu vida a Él Y a tú veras Que Dios hará Cosas extraordinarias En tu vida No te olvides Que nosotros somos Activa TV Y nos puedes seguir En todas las redes sociales Me animantes Nos va a deleitar Con un pedacito De la canción Que quieran escuchar La que nos quiera decir Claro Montes, Dalwin Y también Gabi Activa TV No pues una persona Súper humilde Con bastante valor En el amor de Dios Una espiritualidad Bastante transmisoria Pues la puedes sentir Solo estar al lado de Él Oírlo hablar En verdad Alguien que está con Dios Y son personas De las que nosotros Tenemos que aprender Para poder conocer De esa comunión Que ellos tienen Y poder transmitir Esa comunión Y como Él dijo Vivir en amor Para poder transmitir amor Y de esa manera Sentir el amor de Dios En nuestras vidas ¿Cuál es tu opinión De Mani Mantis? Creo que Mani Mantis Es un instrumento Muy fundamental Para llevar la palabra de Dios Ya que transmite Ese mensaje de paz De amor Hacia los jóvenes Y a todas las personas Al estar frente de Él Encontré paz interior Y encontré ese significado De amor real El amor que solo Dios Se puede ver Al estar frente de Él Chau Música 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 Gracias por ver el video.